Si hay una página en internet llena de gente con un poco, bastante de retraso mental Ella es su respuesta Por eso hoy estamos en un vídeo muy, muy especial Vamos a ello ¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo Sí, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer algo bastante nuevo en el canal Y algo que quiero hacer y que no sé, me hace ilusión, me hace ilusión, ¿vale? Perdonadme, me hace ilusión Así que hoy vamos a hacer un vídeo un tanto especial que no tiene nada que ver con los gameplays No tiene nada que ver con lo que hacemos siempre Hoy nos vamos a basar en el humor, que es simplemente lo que hacemos en el canal Y esa es la intención Así que vamos a hacer una cosita, ¿vale? Si hay una página llena de gente con un poco, bastante de retraso mental Y que es un poco tonta, ¿vale? Tiene un sitio en el canal y además pues se llama Yahoo Respuesta Así que hoy vamos a darle una vuelta por Yahoo Respuesta Vamos a ver si encontramos perlas, perlas de internet Necesitamos perlas Hoy necesitamos mucho, mucho inspiración de vida Por favor, ven a mí y por favor, ven a la gente que hace preguntas en Yahoo Respuesta Así que vamos a ir dentro de la página y vamos a ver qué se cuece por ahí Porque seguramente nos encontremos cosas muy nazis Como siempre Yahoo Respuesta, ¿vale? Llevaba siglos sin meterme, de hecho no sabía, o sea, no recordaba que fuese así Supongo que lo han cambiado, no lo sé Y vamos a indagar, vamos a mirar, vamos a observar A ver qué quiere saber la gente Qué tipo de preguntas hacen Y qué es lo que necesitan saber para ser más felices Para complementar su vida Para poder ser más, no sé, más Sentirse mejor con ellos mismos Así que vamos a mirar Vamos a mirar detenidamente Qué divertido que está el Yahoo de los pobres retardados obsecuentes Pro Parecen lucecitas de Navidad, ¿verdad? Ojo, este señor se ha soltado una pelda que no sabe ni él lo que ha dicho Qué divertido que está el Yahoo de los pobres retardados obsecuentes Pro Paracen, ojo Paracen Paracen lucecitas de Navidad De hecho, lucecitas yo diría que es con 12 Yo diría que es con 12 y con una sola ahí, ¿vale? De Navidad, ¿verdad? Bueno, este señor, o sea Habla de los pobres retardados obsecuentes Y va poniendo coma Y punto suspensivo en todos lados Y, madre mía Madre mía, no quiero ni ver esa pregunta Pero bueno Ojo a la siguiente Ojo a la siguiente Que la siguiente tiene chicha La siguiente tiene lo suyo ¿Cuándo va a llegar el amor de mi vida? El amor de mi vida Supongo que aquí no te va a llegar O sea, en Yahoo respuesta Dudo que encuentres el amor de tu vida Y si lo encuentras, pues Va a ser una persona bastante mal de la cabeza Bastante mal Peor que yo Y eso ya es decir Sean personas honestas Y digan cuántos carcetines tienes Pues yo dos Uno en cada pie No sé cómo lo verán ustedes Pero yo solo tengo dos ahora mismo Por favor Un médico, por favor Me estoy empezando a poner balos de tanta mierda Ojo 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 Lo que hay aquí Madre mía Tengo 18 Y todavía soy virgen ¿Es normal? Pregúntaselo a Dagar Ojo Que por lo menos Por lo menos Me encontré una persona que No, 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 no No mal tampoco Esta persona también tiene algo extraño Voy a leerle la pregunta A ver Necesito un consejo Honesto Urgente ¿Vale? Es el título Le resumo en cuestión ¿Qué es lo que sucede? ¿Vale? Conocí a un hombre 16 años mayor Yo 22 Y el 29 16 años mayor Yo 22 El 29 ¿Dónde está el error? ¿Dónde? Por favor ¿Dónde? No sabía yo que entre el 22 y el 29 Había 16 De diferencia No lo sabía Tiene novia Viven juntos Y junto a ellas A ellos La hija de ella En la casa de él Y ella Trabaja en el negocio de él Él dice que me quiere Y quiere estar conmigo ¿Y qué le va a dejar a ella? Me pidió un tiempo Para arreglar todo este asunto Ya que se siente culpable Por lo que hizo Y además estaría dejando Dos personas en la calle Por la novia y la hija Yo acepté Lo que quiero aclarar Es que yo no estoy siendo La otra La amante Porque solo estuvimos Una vez Necesito opiniones ¿Ustedes qué creen? ¿Vale la pena esperar? ¿Qué actitud debería tomar? Espero sus consejos honestos Y no pongan huevadas Actualizar Fede Ratas Ojo Él tiene 39 Yo 22 Él 39 ¿Dónde están los 16 años? Yo creo que son 17 años mayor Esta señora Esta señora ¿Vale? Aparte de ser una enferma mental ¿Vale? Porque como narices ¿Vale? Como narices Si leéis la pregunta De nuevo O sea La explicación que da la chica Como narices Está ya pensando en vivir Con una persona O sea Hacer que esa persona Deje a su A su pareja Y a su hija de ella O sea A las dos A la niña Y a la mujer Dejarla en la calle Por haber estado Solo una vez con él O sea Ese señor ¿Vale? Ese señor Aparte de estar enfermo Seguramente Ese señor Sea un mujeriego Porque obvio O sea Una chica Que es 17 años menor que tú A los viejos Esto que salen En el acto En el novel Le gusta Pero ¿Cómo? ¿En qué momento Se te ocurre Dejarlo todo Por una chica Por una chica Que solo ha dicho Una vez Que solo ha hecho Una vez Por ella Por favor ¿Qué tipo de enfermedad mental Tiene esta gente? Ojo Es que no lo entiendo Es que Aquí viene la televisión Viene Nova Viene Nova Y hace una telenovela Con esto Y es que tienen Para 300 capítulos Mínimos Así que Sinceramente Esta gente Está muy Muy enferma Acabo Acabo de ver esto Mi novio Me dijo Que le gusta Mi cuerpo ¿Es normal eso? ¿Ja ja? O sea ¿Mi novio Me dijo Que le gusta Mi cuerpo? ¿Ja ja? Como riéndose Pero Sin saber Si reírse Bueno Sin reírse Mal O sea ¿Ja ja? Así Con interrogaciones ¿Por qué no? Hay dos tipos de personas Que entenderían esto Una persona normal ¿Vale? Una persona normal Diría Si Normal O sea Una chica O un chico Te puede gustar Por su físico Sin conocerlo ¿No? O sea Tu ves una persona Por la calle Dice Este me gusta Esta no me gusta O cualquier cosa Y una persona enferma Pensaría Le gusta mi cuerpo Quiere comerme Quiere comerme El coño Eso es lo que quiere comerte Tu novio No creo que te quiera comer En filetito empanado No creo No creo mujer Mírate eso Mírate eso En el médico Por favor Aquí la pregunta La pregunta estrella ¿Qué le falta a Yahoo? Respuesta para mejorar Gente con cerebro Gente con cerebro Es mi mejor consejo Que os puedo dar En este momento Después de ver Esta pregunta Y después de saber Que hay en Yahoo Respuesta Cerebro Gente con cerebro Y alguien también Que modere un poco Los hilos Y que vea Que hay gente Un poco retrasada Aquí No sé si es que Se lo hacen O es que Si es normal Y no sé Se despiertan Con esas dudas De hecho Yo voy a poner Una pregunta Voy a poner Una pregunta Y también va a ser Muy ridícula O sea Yo tampoco Tengo cerebro Eso lo sabemos todos Así que necesito Poner una pregunta En esta página Porque si no No me quedo a gusto Nunca lo he hecho Y si no No me siento a gusto Así que Tengo que poner una pregunta Por favor Madre mía He tenido que hacerme Hasta una cuenta He tenido que hacerme Una cuenta Para esto Me han enviado Un mensaje Al teléfono móvil Para tener un código Y ese código Era tan fácil Que seguramente Si yo lo hubiera Tecleado en el teclado Mecánico O sea En el teclado Numérico Perdón Seguramente hubiera salido Ese código O sea Era tan fácil Que madre mía Me parece muy lamentable Así que Ahora sí que Voy a enviar La pregunta definitiva Ya está la pregunta Ya está la pregunta Vamos Tengo que enviarlo Así que por favor Espero que me respondan Rápidamente Por favor Responderme Vamos Quiero saber Quiero saber Ojo Llevo media hora Esperando Y nada O sea No me contestan O sea Sinceramente No sé si me han contestado Porque no tengo Ni puta idea De donde se encuentra Donde se han preguntado Y donde se han contestado Porque no sé Cual es Donde está mi pregunta Así que He decidido buscar A ver si había más preguntas De enfermos mentales Como la mía Y la hay Y la hay bastante Además la hay bastante Así que me he metido en esta Y el tío O sea Más o menos Lo mismo que yo ¿Por qué los hombres Tenemos pezones? Siempre me lo he preguntado Y vamos a ver La respuesta Todos empezamos Como mujer En el vientre materno ¿Es decir Que yo Una vez Fui mujer? Es decir Que durante 60 días Todos somos mujeres O sea Todos los hombres Somos mujeres ¿Por qué no puedo ser Durante 60 días mujer ahora? Solo por tocarme un poco Los pechos Por ver como esto O sea Todos queremos hacerlo Bueno Sencillamente La respuesta Yo creo que La chica Bueno La chica o el chico Se refiere A que Todos nacemos mujer Y bueno Realmente Los pezones No era algo Que por selección natural Había que quitar Pero me gusta Más esta de abajo Es como preguntar ¿Por qué tenemos piernas? Eso es gilipollas ¿En qué momento Se me ocurre Preguntar esto? ¿Por qué tenemos piernas? Esa es la gran duda La más estuda Así que nada familia Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que os haya divertido Este toque distinto Al canal Ahí a tope Y quería salirme De lo habitual Así que No sé si me ha ocurrido esto Y mientras estaba Durmiendo No estaba cagando Y se me ha ocurrido esto Y he dicho Hay que hacerlo Así que Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que le deis un gran licazo Un comentario muy sexy Suscribísse al canal Si no lo estáis Y nada Nos vemos En la próxima Chao chao